Reprograma tu mente con estas poderosas afirmaciones. Cambia tu vibración y atrae abundancia y prosperidad. Repítelas durante 40 días y observa cómo transforman tu vida. Y ahora cierra amablemente tus ojos y relájate. Permítete integrar tres respiraciones bien profundas que te conecten con el presente. Yo soy grandeza. Yo soy espíritu. Yo soy abundancia plena. Yo soy gratitud y espiritualidad. Yo soy abundancia. Yo soy un auténtico imán para la abundancia en todas sus formas. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Yo soy la personificación de la riqueza y la grandeza. Yo soy un auténtico imán para recibir el flujo constante de abundancia. Yo soy el auténtico imán. Yo soy creador de mi propia realidad. Una realidad próspera. Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas que vivan. Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo. Yo soy la manifestación de mis sueños más prósperos. Yo soy la personificación de la abundancia en acción. Yo soy la abundancia encarnada en cada célula de mi cuerpo. Yo soy el arquitecto de mi destino abundante. Yo soy plenitud y satisfacción. Yo soy una manifestación física de toda la abundancia del universo. Yo soy la fuente de mi propia prosperidad. Yo soy un imán para todas las oportunidades financieras ilimitadas. Yo soy la personificación de la prosperidad en constante crecimiento. Yo soy el guardián de un flujo interminable de abundancia. Yo soy el conductor de mi propia nave hacia la riqueza y el éxito. Yo soy la personificación del éxito financiero en todas sus formas. Yo soy abundancia. Yo soy un imán para la prosperidad en cada aspecto de mi existencia. Yo soy el conductor de mi vida hacia la realización financiera. Yo soy el conductor de mi vida hacia la realización financiera. Yo soy la pura vibración de la abundancia. Yo soy la pura vibración de la abundancia. Yo soy el cuerpo atrayente de todo éxito y toda prosperidad. Yo soy la personificación de la prosperidad en cada respiración que tomo. Yo soy el receptor perfecto para la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy un imán para la abundancia que viene hacia mí fácilmente. Yo soy el custodio de un tesoro infinito de oportunidades. Yo soy el conductor de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy la encarnación de la abundancia en cada paso que doy. Yo soy el creador de mi propia realidad financiera próspera. Yo soy la expresión física de la prosperidad en cada aspecto de mi ser. Yo soy el conducto a través del cual fluye toda la riqueza del universo. Yo soy la manifestación de la abundancia en todas sus formas. Yo soy la personificación de la prosperidad en acción. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy abundancia. Yo soy un canal abierto para recibir el flujo constante de abundancia. Yo soy creador de mi propia realidad, una realidad próspera. Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy gratitud viva. Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo. Yo soy el recipiente perfecto para la generosidad del universo. Yo soy la manifestación de mis sueños más prósperos. Yo soy la personificación de la abundancia en acción. Yo soy la abundancia encarnada en cada célula de mi cuerpo. Yo soy el arquitecto de mi destino abundante. Yo soy grandeza. Yo soy espíritu. Yo soy abundancia plena. Yo soy gratitud y espiritualidad. Gracias. 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 Gracias por todo lo que existe y todo lo que está por venir. Gracias. Yo soy grandeza. Yo soy espíritu. Yo soy abundancia plena. Yo soy gratitud y espiritualidad. Yo soy abundancia. Yo soy un auténtico imán para la abundancia en todas sus formas. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Yo soy la personificación de la riqueza y la grandeza. Yo soy abundancia. Yo soy un canal abierto para recibir el flujo constante de abundancia. Yo soy creador de mi propia realidad, una realidad próspera. Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo. Yo soy la manifestación de mis sueños más prósperos. Yo soy la abundancia encarnada en cada célula de mi cuerpo. Yo soy el arquitecto de mi destino abundante. Yo soy el arquitecto de mi destino abundante. Yo soy el arquitecto de mi vida. Yo soy una manifestación física de toda la abundancia del universo. Yo soy dueño de mi permanencia гораздоusa. Yo soy dueño de mi destino financiero próspero. Yo soy la fuerte de mi vida. prosperidad. Yo soy un imán para todas las oportunidades financieras ilimitadas. Yo soy la personificación de la prosperidad en constante crecimiento. Yo soy el guardián de un flujo interminable de abundancia. Yo soy el conductor de mi propia nave hacia la riqueza y el éxito. Yo soy la personificación del éxito financiero en todas sus formas. Yo soy la personificación de la prosperidad en cada día de mi vida. Yo soy un imán para la prosperidad en cada aspecto de mi existencia. Yo soy conductor de mi vida hacia la realización financiera. Yo soy la expresión viva de la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy un campo abierto magnético atrayente de todo éxito y toda prosperidad. Yo soy la personificación de la prosperidad en cada respiración que tomo. Yo soy el receptor perfecto para la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy un imán para la abundancia que viene hacia mí fácilmente. Yo soy el custodio de un tesoro infinito de oportunidades. Yo soy el conductor de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy la encarnación de la abundancia en cada paso que doy. Yo soy el creador de mi propia realidad financiera próspera. Yo soy la expresión física de la prosperidad en cada aspecto de mi ser. Yo soy el conducto a través del cual fluye toda la riqueza del universo. Yo soy el entorno de mi vida hacia mí. Yo soy el universo. Yo soy el universo. Unificación de la prosperidad en acción. Yo soy un auténtico imán para la abundancia en todas sus formas. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Yo soy la personificación de la riqueza y la grandeza. Yo soy abundancia. Yo soy un canal abierto para recibir el flujo constante de abundancia. Yo soy creador de mi propia realidad, una realidad próspera. Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy gratitud viva. Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo. Yo soy la manifestación de mis sueños más prósperos. Yo soy la personificación de la abundancia en acción. Yo soy la abundancia encarnada en cada célula de mi cuerpo. Yo soy el arquitecto de mi destino abundante. Yo soy grandeza. Yo soy espíritu. Yo soy gratitud y espiritualidad. Yo soy un alumno. Gracias. Gracias por todo lo que existe y todo lo que está por venir. Gracias. Yo soy grandeza Yo soy espíritu Yo soy abundancia plena Yo soy gratitud y espiritualidad Yo soy abundancia Yo soy un auténtico imán para la abundancia en todas sus formas Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada Yo soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer Yo soy la personificación de la riqueza y la grandeza Yo soy abundancia Yo soy un canal abierto para recibir el flujo constante de abundancia Yo soy creador de mi propia realidad Una realidad próspera Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas de mi vida Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo Yo soy la manifestación de mis sueños más prósperos Yo soy la personificación de la abundancia en acción Yo soy la abundancia encarnada en cada célula de mi cuerpo Yo soy el arquitecto de mi destino abundante Yo soy plenitud y satisfacción Yo soy una manifestación física de toda la abundancia del universo Yo soy el arquitecto de la paz Yo soy dueño de mi destino financiero próspero Yo soy un imán para todas las oportunidades financieras ilimitadas. Yo soy la personificación de la prosperidad en constante crecimiento. Yo soy el guardián de un flujo interminable de abundancia. Yo soy el conductor de mi propia nave hacia la riqueza y el éxito. Yo soy la personificación del éxito financiero en todas sus formas. Yo soy abundancia. Yo soy la personificación de la prosperidad en cada día de mi vida. Yo soy un imán para la prosperidad en cada aspecto de mi existencia. Yo soy conductor de mi vida hacia la realización financiera. Yo soy la expresión viva de la abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy la pura vibración de la abundancia. Yo soy un campo abierto magnético atrayente de todo éxito y toda prosperidad. Yo soy la personificación de la prosperidad en cada respiración que tomo. Yo soy el receptor perfecto para la riqueza que fluye hacia mí. Yo soy un imán para la abundancia que viene hacia mí fácilmente. Yo soy el conductor de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy el conductor de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy el conductor de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy la encarnación de la abundancia en cada paso que doy. Yo soy la encarnación de la abundancia en cada paso que doy. Yo soy el creador de mi propia realidad financiera próspera. Yo soy la expresión física de la prosperidad en cada aspecto de mi ser. Yo soy el conducto a través del cual fluye toda la riqueza del universo. Yo soy el conducto a través del mundo. Yo soy el conducto a través de mi vida hacia la plenitud financiera. Yo soy un auténtico imán para la abundancia en todas sus formas. Yo soy la verdadera encarnación de la prosperidad ilimitada. Yo soy digno de recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Yo soy la personificación de la riqueza y la grandeza. Yo soy abundancia. Yo soy un canal abierto para recibir el flujo constante de abundancia. Yo soy creador de mi propia realidad, una realidad próspera. Yo soy consciente de todo mi poder para atraer abundancia en todas las áreas de mi vida. Yo soy la expansión de la gratitud por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Yo soy el recipiente perfecto para toda la generosidad del universo. Yo soy espíritu. Yo soy abundancia plena. Yo soy gratitud y espiritualidad. Yo soy gratitud y espiritualidad. Y me gusta atención. Gracias vida. Gracias. Gracias. Gracias por todo lo que existe y todo lo que está por venir. Gracias.